Música Bienvenidos a todos una vez más a este tu canal favorito, canal del Chevette Mis amigos ya saben cuento contigo con ese like Comparte los videos del canal para que ayude a crecer a esta gran familia chevetera Si no estas suscrito al canal, aprovecha y suscribite en este momento Suscríbete al canal y así no te perderás ninguno de los videos Este es el primer video que voy a hacer del año 2022 Tenía un tiempo que no hacía video, voy a retomar todos estos videos nuevamente Para todos ustedes, recuerden que estos videos se hacen con mucho cariño y mucha dedicación Para todos ustedes que son también como yo amantes de nuestro Chevette Esto se trata sencillamente de como colocarle el velocímetro a nuestro Chevette Hacer que funcione el velocímetro a nuestro Chevette, que marque la velocidad Aquí en este video, aquí les estoy mostrando una guaya, una piola, esta nueva Y aproveché también de sacar el piñón para explicarles esto Que también es importante, porque muchas veces tenemos la guaya instalada El velocímetro está bueno, pero no marca, no funciona No se mueve cuando hacemos girar nuestro carro Cuando hacemos movimiento, vemos que la aguja no se mueve Puede ser que tenga este pequeño piñón gastado, partido, roto Ya con la cantidad de tiempo que puede tener, posiblemente esté dañado Y esto es fundamental porque esto es lo que da el movimiento de giro Hacia, perdón, desde la caja de velocidades hacia la aguja de nuestro cluster Entonces, en este caso se trata de una caja de 5 velocidades Este es un piñón de 18 dientes color marrón Ellos llevan una cantidad de dientes específico Y un color específico por la cantidad de dientes En este caso, como les dije, es de una caja de 5 velocidades Y el piñón es de 18 dientes color marrón Este piñón va inserto en la caja, en la parte de atrás Mirando hacia abajo queda esta parte Aquí está esta pequeña abertura Aquí lleva una pequeña cuña Que se encarga de hacer que no se salga la pieza Aquí se puede apreciar un poco Este silicón lleva un pequeño ring de goma Que impide que fluya el aceite por esta parte Si tu caja no tiene color instalada la guaya Posiblemente lo verás de esta forma del lado de afuera Si está de esta manera Aquí seguro tienes un bote de aceite Que esto derrama aceite todo el tiempo Aquí tienes un bote seguro Lo más correcto es que Si no tienes la guaya No tienes intención de arreglar la guaya Saques este dispositivo Le quites el piñón Y aquí hagas un tapón En este caso este lo tenía Porque no tenía la guaya instalada Y no quería tener esa pérdida de aceite Entonces lo que hice fue que Introduje un tornillo aquí Con silicona para hacer un sello Y tapar este hueco Y entonces lo tenía colocado de esta manera Pero no derramaba aceite porque estaba tapado En este caso le coloque nuevamente su piñón Y le voy a aplicar aquí La guaya tiene dos puntas Una que va desde la caja Y otra va hacia el cluster Esta punta que va hacia la caja Simplemente se conecta aquí Al piñón A fin de cuentas El espacio es muy reducido Y lo podemos hacer con mucha calma Así que hay que tener en cuenta Que el espacio es muy pequeño Donde vamos a hacer este movimiento Fíjense aquí Cuando gira aquí el piñón Aquí se ve el movimiento de la piola o de la guaya Que se transmite directamente Hacia el panel de instrumentos En este caso Se nota esta punta un poco más vieja Porque esta guaya la pedí Y resulta que es del modelo Hasta el 86 Que es el tipo de cluster redondo Yo en este caso estoy usando el 87 Que es el modelo cuadrado Esta es la punta para el modelo 86 Hasta el 86 Que es el redondo Como les expliqué Viene con estos dos elementos Que es lo que lo sujeta Dentro del velocímetro Fíjense aquí Tengo uno de prueba aquí Que está un poco feo Pero esto es lo que les quiero enseñar Este es el 86 Fíjense Esta es la punta que trae la guaya Por defecto Ella va aquí Y luego lleva este enroche plástico Que se encarga de colocarse aquí Fíjense Así se asegura Este modelo 87 86, perdón Que ya va así colocada Pero como les dije Mi carro es 87 Y usa el otro modelo Entonces por suerte Tenía una guaya rota Pero tenía puesta la campana De esa medida Lo que hice fue sacarla Sacarla del forro La despegué del forro La pequeña pieza Y coloqué en su reemplazo Esta Pero del resto Si tienes un panel El instrumento 87 El modelo cuadrado Tendría que tener esta boquilla En cambio Si tienes el 86 Usaría esta Que normalmente trae Este plástico Que sujeta Esa vez allí No te va a pasar como a mí Que pedí por equivocación Aunque en la etiqueta Decía Que era hasta el 92 Pero entonces A colocarle un poco de silicón Aquí Para que no tengamos Pérdida de aceite De igual manera Ya el ring no funciona Porque está ya muy viejo Muy vencido Vamos a colocarle esto Y luego vamos a tirar la guaya Hacia la parte de arriba Del ring Ok mi pano Ahí se ve Como quedó instalada Fíjense allí Este es el pequeño retenor Que les hable Aquí está la caja Entonces ahora hay que Tratar de colocarle Esta punta Allí Y darle a vuelta A la roca Ok mi pana Y ahí está Colocada la guaya Fíjense Ahí viene Y aquí también Se conecta Desde aquí Aquí va para La parte de arriba Fíjense mis amigos Por aquí Hice un orificio En la carrocería Porque el original Está tapado Por aquí viene el cable Va a la parte De allá atrás Aquí lo podemos ver La punta Aquí está la punta Y ahí va el cable Fíjense aquí Como se mueve Normalmente El debe quedar Un poco Con un poco de holgura Y esta punta Que fue la que le mencioné Anteriormente Va colocada Acá En esta parte Del velocímetro Sujeta con este gancho Y es lo que hace Entonces mover La aguja Fíjense que aquí está La partecita cuadrada Este cubito Que tiene aquí Es el mismo Que cae aquí En la punta Del aguayo Fíjense aquí Ese pequeño cuadrito Es el que hace posible Que se mueva la aguja Ok Ahí se puede observar Porque el espacio En realidad es muy reducido Pero allí se puede observar Como está el cable Dentro del clúster Fíjense aquí Y algo que falta Desconectarle Lo que es la parte Eléctrica del clúster Y ponerlo a funcionar Ya les mostré Cómo funcionó Espero que te suscribas Al canal Suscríbete al canal Y comparte En tus redes sociales Si te gustó el video Hazmelo saber Aquí abajo En los comentarios Saludos a todos Chau Chau